virtual de albahaca para traer la oportunidad prosperidad en tu vida bienvenidos que vas a necesitar una rama de albahaca pesca una vela verde una cinta roja y un billete y circulación para empezar toma la rama de albahaca si utilizas ramas con flores obtendrás mejores resultados amarrar el billete con la cinta roja enciende la vela y repite y y y Donde la planta sagrada esté, abunda el dinero, la prosperidad y la bonanza. Por el poder conferido del creador en este elemento, así es, así será. Baño para traer el amor con albahaca. Cuando traemos el amor con magia blanca, estamos creando una conexión natural, sin necesidad de forzar sentimientos. Con albahaca podemos realizar un baño que nos ayudará a encontrar a nuestro amor verdadero. Para esto necesitarás agua, aceite de albahaca, agua marina, hielo, hojas de albahaca y amoníaco. Para preparar este baño, debes colocar 3 cucharadas de amoníaco en 3 litros de agua. Añade una taza de aceite de albahaca y 30 hojas de esta planta. Añade 3 puñados de sal y hielo. Remueve bien todos los elementos y prepara en 3 litros diferentes el preparado. Con un litro, debes limpiar tu habitación. Con el otro litro, enjuaga tus sábanas. Con el último litro, debes realizar un baño de inmersión por al menos 15 minutos. Si tienes pareja, esa noche será armoniosa y pasional. Si por el contrario no tienes una pareja estable, coloca una ramita de albahaca debajo de tu cama. Y espera la llegada de un nuevo amor en los 7 días siguientes. Ritual para alejar el mar. Este ritual que te estoy compartiendo es muy bueno para alejar las malas energías. Ritual para alejar las malas energías. Energías negativas. Los conflictos, las contrariedades, así como las moscas y mosquitos disminuirán. Querida de los dispatchios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.